Mire, lo que hasta ahora era una de las zonas más transitadas del mundo con negocios activos, hoy lucen vacías por la pandemia del coronavirus. Y me estoy refiriendo a las áreas fronterizas entre México y Estados Unidos. Cuatro millones de mexicanos que viven en las ciudades ubicadas a lo largo del límite entre ambos países, en este momento no pueden cruzar al norte como lo hacían antes, diariamente. Las nuevas medidas limitan los viajes para prácticamente solo hacer compras en el supermercado o ir al médico. Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acusación fue anunciada por el secretario de Justicia, William Barr, y también incluye al número 12.